Si está buscando una manera simple y deliciosa de mejorar su salud, debe consumir té verde todos los días para llevar una vida saludable. El té verde es rico en antioxidantes y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, ayudar a perder peso e incluso reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. El té verde proviene de la misma planta que el té negro, Camellia sinensis, pero se procesa de manera diferente. Ya sea que le guste caliente o helado, el té verde es una manera fácil y deliciosa de mejorar su salud en general. Veamos los 8 principales beneficios para la salud del consumo de té verde. En el número 1. Mejora la salud del corazón. El té verde puede ayudar a mejorar la salud del corazón al reducir los niveles de LDL o colesterol malo y triglicéridos en la sangre. Se cree que las catequinas, un tipo de antioxidante que se encuentra en el té verde, son las responsables de este efecto. Además, el té verde puede ayudar a disminuir la presión arterial y mejorar la función de las células endoteliales. Algunos estudios han demostrado que el té verde puede ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre, que son responsables de ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. El té verde contiene compuestos llamados catequinas, que se cree que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Algunos estudios han sugerido que estos compuestos pueden ayudar a prevenir el crecimiento y la propagación de células cancerosas. Se ha descubierto que una de las catequinas que se encuentran en el té verde, llamada EGCG, es particularmente eficaz para retardar el crecimiento de ciertos tipos de células cancerosas, incluidas las de mama, pulmón, próstata y estómago. El té verde contiene compuestos llamados catequinas, especialmente EGCG, que es un poderoso antioxidante que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Se cree que estas catequinas ayudan a mejorar la función cerebral aumentando el flujo de sangre al cerebro, promoviendo el crecimiento de nuevas células cerebrales y protegiendo a las células existentes del daño. Los estudios han demostrado que el consumo de té verde puede mejorar la memoria, el tiempo de reacción y la función cognitiva, así como reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Además, se ha demostrado que la L-teanina, un aminoácido que se encuentra en el té verde, promueve la relajación y mejora la concentración, lo que puede ayudar a mejorar la función cerebral en general. En el número 4. Mejora la salud bucal. El té verde ayuda a reducir el riesgo de caries y enfermedades de las encías. Las catequinas tienen propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las bacterias que causan caries, enfermedades de las encías y reducir el mal aliento. Además, el té verde ayuda a prevenir el crecimiento de células cancerosas orales. Beber té verde también puede ayudar a fortalecer el esmalte dental. En el número 5. Mejora la salud de la piel y reduce el envejecimiento. El té verde es rico en antioxidantes llamados catequinas. Estos antioxidantes ayudan a proteger el cuerpo del daño causado por los radicales libres, que contribuyen al envejecimiento y al desarrollo de ciertas enfermedades. Se ha demostrado que una catequina en particular, llamada EGCG, tiene fuertes propiedades antienvejecimiento. Se ha demostrado que protege la piel del daño ultravioleta. También ayuda a reducir la inflamación y aumentar la producción de colágeno. Los estudios han demostrado que beber té verde puede ayudar a mejorar la elasticidad de la piel y reducir la aparición de arrugas. El té verde también se puede aplicar tópicamente sobre la piel para ayudar a reducir la inflamación y promover una piel sana. En el número 6. Mejora la inmunidad. El té verde contiene varios compuestos bioactivos, como polifenoles, catequinas y flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los polifenoles del té verde son poderosos antioxidantes que pueden ayudar a neutralizar los radicales libres, que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y las enfermedades. Al aumentar los niveles de antioxidantes en el cuerpo, el té verde puede ayudar a mantener un sistema inmunológico saludable. En el número 7. Ayuda con la pérdida de peso. El té verde contiene cafeína y catequinas, las cuales pueden ayudar a estimular el metabolismo. Las catequinas del té verde pueden ayudar a aumentar la cantidad de grasa quemada, especialmente durante el ejercicio. Se ha descubierto que el té verde promueve la termogénesis, que es el proceso por el cual el cuerpo produce calor y quema calorías. Los estudios han demostrado que consumir té verde puede ayudar a promover la pérdida de peso y reducir la grasa corporal, especialmente alrededor del abdomen. En el número 8. Proporciona alivio del estrés y relajación. El té verde contiene cafeína, pero en cantidades más pequeñas que el café. También contiene un aminoácido llamado L-teanina, que puede ayudar a promover la relajación y reducir el estrés. El cortisol es una hormona que se libera en respuesta al estrés, y los altos niveles de cortisol pueden contribuir a la ansiedad y otros efectos negativos para la salud. Se ha demostrado que la L-teanina en el té verde ayuda a reducir los niveles de cortisol y promueve la relajación. El té verde puede ayudar a mejorar el estado de ánimo al aumentar la producción de dopamina y serotonina. La dopamina y la serotonina son neurotransmisores que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Se ha descubierto que la L-teanina promueve un mejor sueño, lo que puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias.